Hola, soy Santiago Botas de Gestión Empresarial Rentable y hoy te quiero hablar de la pasión. Todo lo que hagas en tu vida, más vale que la compasión, porque de esa manera todo te va a salir mejor y vas a ser feliz aún en los fracasos. Y esto mismo se aplica a tu empresa. Cuando decidas la actividad a la que se va a dedicar tu empresa, busca algo que te apasione, que te apasione mucho y de esa manera la felicidad estará asegurada. Si no, más vale seguir el sueño de otro, consíguete un empleo y vive de un sueldo. Para más información ingresa a www.gestionempresarialrentable.com Soy Santiago Botas, nos vemos.